Esta mucho mejor así que como andaba Esta es una tortuga No se ve, mira Allá está la piedra, mira ¿Te acuerdas antes que estaban por allá por lo que entran? Acá están los cocodriles tortugas Ah, cocodriles Mira pues, hay mangos, mira ¿Esto es esta planta? ¿Qué son? Ahora me voy a tomar el té a pan Me voy a hacer que estoy grabando Un teléfono Para eso es uno de los ciudadanos No te baja a otro no te bajes al asistir no te bajes no te bajes no te bajas se va a viajar todas las vallas ahi que me caigo ahi que me caigo Sanitario aquí hay Mira el pelicano azul Mírame, tiene mucho saber Toma las fotos, aquí tengo el teléfono, agárralo De allá de abajo Agarra el teléfono De allá de abajo De allá de abajo, miramos a la vuelta Acá están otros ¿Dónde? ¿Dónde? Acá están otros Mira, arriba, ¿para qué? Más Amarillo con negro Ese es tu carne Y hasta arriba, más grande Mi papá no sé qué es Y acá están el otro Pá, te digo, mira ahi esta uno Ahi esta el otro día Ya lo vi Y colgados ahi andan unos pelitos asi En el pecho Ah, todo el área Pero lo mismo ya andan los pelitos Esos pico verdes, mira ahi esta andan Pá, te digo, haz cajas y no quieres eso Si, pero como no quieres acercarse A ver, agarro así esta grabando Asi donde esta, eso No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes Para las regiones Para las regiones No lo sueltes Ahi No lo sueltes Esta una vez Los otros Personas Las regiones La gente está grabando aquí. Allá está parado, hombre. Gracias. Aquí se puso uno de estos tucanos. Mira, ¿esto aquí viene en el trono? Sí, pues aquí está el sur. Allá está un animal, ya. Ay. ¿Dónde? Ah. Ahí están los pericos parados. Hay mucho allá arriba, ¿no? No los veo. Acá. En este árbol. Ahí va a seguir. Si quieres, vámonos para allá. No vas a ver cuánto la pinta de armazón. Ah, ya lo sé. No vas a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.